¿Cómo decidiste en algún momento? Porque siempre estaba ligado a la política de manera del trabajo, me imagino igual. Pero ¿cómo decidiste dar ese paso a ser candidato? ¿Cómo surgió en ti? ¿Cómo también se tomó la familia? En un momento determinado, cuando vino el estallido, yo me plantee, siempre trabajaba en televisión, estaba con mi estudio jurídico, y me plantee la posibilidad de decir que este cambio constitucional es fundamental para el país. Esto va a ser un cambio en la forma de que la gente tenga más beneficio, que lleguen realmente los derechos sociales, no sigamos con la salud privatizada, con las pensiones privatizadas, con la educación privatizada. Está un poco a la altura de los países europeos. Países socialdemócratas, ninguno es comunista, ni mucho menos. Son países socialdemócratas en que la salud depende del Estado, dicta las directrices, no lo mismo en educación, no lo mismo en pensiones, no hay nada más malo que este sistema que lo he inventado por el hermano de Sebastián Piñera, por José Piñera, que nos fregó a todos, digamos. Entonces, era la oportunidad de cambiarlo y terminar con la cuestión de Piñera. Y por eso yo, pese a dar tal conversaciones, y di más de 200 charlas, talleres, todo Chile, me llamaban, me llamaban, me llamaban. Y en esa dinámica, que éramos menos famosos, y entonces ya dando muchas conferencias, conversatorios, empezaron a llamarle, me llamaron del Frente Amplio, el grupo político al cual yo me siento identificado, y me dijeron, ¿por qué no va a ir a la convención? Y dije, ya, vamos. Y entonces ahí fui por el Distrito 8, Maipú, Cerrillo, Estación Central, Pugahuel, Estación Central, Pugahuel, no sé, Lampa, Colina, y me fue bien. ¿Sacaste primera mayoría nacional? Sí, primera mayoría nacional. Sí, sí. Tenía un plus, digamos, yo era conocido. Claro. Si a eso le sumamos, que mi mensaje era el de que tuviéramos más derechos sociales, que se acabara la constitución de Pinochet, que termináramos con algunos enquistes dictatoriales, todavía existían, la gente, claro, confió y votó. Mi gran masa, sí, fue harta la votación.